¿Qué tal? Buenos días amigos lectores del Nuevo Diario. Me encuentro aquí, bendita entre tantos hombres. Aquí tengo algunos de los candidatos para el certamen Mister Nicaragua 2014. Bienvenidos muchachos al Nuevo Diario. Cuéntanos muchachos cómo se sienten ya la final, en el día de mañana. ¿Cuál es la línea que se está en estos momentos? ¿Qué están en la recta final? Ya con las últimas etapas, los últimos ensayos. Y ya está la gente de Nicaragua, la capital que nos apoya el día de mañana, el 7 de diciembre, lo que será la final. Hoy trabajo algo, esfuerzo puro y la dedicación. Siempre hay nervios, siempre estamos ansiosos ya para saber quién va a ser el carador, pero gracias a la ardua preparación que hemos tenido en esta experiencia de aprendizaje, hemos logrado controlar esto y poder proceder al para salir adelante. Tengo entendido que han sido tres meses que han estado juntos, compartido diferentes experiencias. Cuéntanos algunas cosas que les haya pasado en este tiempo, los tantos hombres juntos. Bueno, ha sido una experiencia única y muy inolvidable, porque todo este tiempo ha sido muy gratificante. Porque nos han dado clases de modelaje, dicción, pasarela. Hemos visitado muchos lugares en nuestro país y además hemos aprendido mucho sobre la cultura y las riquezas que posee Nicaragua. ¿Alguna inécdota chistosa, graciosa, que recuerden estos tres meses? Nada. Son bien jornadas todos. Hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas ideas, hay muchas ideas. Estamos pensando. Bueno, cuéntenme una, compártanlo con la lectura del Nuevo Diario. Bueno, ¿qué puede contestar a esa pregunta? A ver, muchachos, quítense la pena si mañana tienen que dejar todo. Bueno, una experiencia inolvidable fue nuestro viaje a Rivas, donde nos llenamos de grandes recuerdos infantosos, pasamos muy alegres, entretenidos. La gente fue muy hospitalera con nosotros, nos apoyó bastante, el apoyo en la pasarela y la pasarela con la pasarela, la pasarela con la pasarela, la pasarela, la pasarela. Si nos dimos cuenta pues que hay motivos, sabes, por personalidades, hay gente que como fuimos a un lugar que es amazaco, que la gente que le gustaba el agua, hay gente que del todo no le gustaba entrar, no, eso no, no, no. Se cerraba. Se cerraba. Que no, que no, que no. Se que se pudieran ahogar. Podían morir. Podían morir. Podían morir. No sé, ¿algun mensajes que le quieran dejar a las chicas? La invitadas a que nos apoyen el día de mañana, en el hotel de Inferma, que sea a las 8 de la noche. Ahí las vamos a estar esperando, a todos, todo el público, damas, caballeros. ¿Las muchachas que pueden ver allá? ¿A qué le esperan las muchachas? Por todas esas personas que nos vayan a diseñar un buen espectáculo y a que cada uno de nosotros hará lo mejor de sí mismos para poder ser vistos. Aparte de eso, también resaltar toda nuestra preparación en esa noche que va a ser única y también que todo el departamento de Chontales me llegue a ver y apoyarme en lo máximo. La ciudad capital va a estar presente ahí. Se va a rindir Managua. Ok, bueno, mucho suerte a todos hasta mañana. Gracias.